Muy bien, muchas gracias. A ver, tú, sí. Buenos días, presidente. Gracias por darme la palabra. Mi nombre es Eliane Valadez. Vengo de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Represento un medio independiente de YouTube, El ITV Oficial. Bien, allá donde están los héroes vivientes, como usted los ha nombrado, los cuales le mandan un gran saludo. Ellos viven y trabajan y envían sus remesas para sus familias. Presidente, la Cuarta Transformación está llegando a los consulados en Estados Unidos como un elefante reumático, pero está llegando. Quiero agradecer a las Relaciones Exteriores que en Orlando, Florida, realizan este 7 de noviembre la jornada solo para mujeres que están siendo atendidas, con citas para trámite de sus documentos en cuanto a su salud y a finanzas. También estamos teniendo en los consulados del 4 al 18 de noviembre lo que es la Semana Nacional de Educación Financiera, lo cual es muy importante para los héroes vivientes. Más sin embargo, hay aún todavía quejas en general en los consulados acerca del servicio no muy cordial para los connacionales. Estando ya en pleno siglo XXI, presidente, y con la tecnología, A los connacionales cuando van al consulado es muy importante tener la oportunidad de poder pagar con sus tarjetas de débito o con sus tarjetas de banco, ya que solamente se pide efectivo en la mayoría de los casos y a veces van nuestros ancianos mayores y personas con discapacidad. Nos gustaría saber si se puede implementar alguna forma que sea más fácil de pago a través de una tarjeta de débito o de crédito para que cuando lleguen a la embajada no tengan ese problema de poder hacer sus pagos fáciles. También se están obteniendo las credenciales para votar, la cual por primera vez obtuve mi credencial en el consulado de Orlando. Sin embargo, el proceso suele ser largo y un poquito tedioso. Quisiéramos saber también si hay posibilidad de que se agilice el que obtengamos nuestras credenciales para votar, ya que los héroes vivientes en Estados Unidos se están interesando mucho por la política acá en México y quieren participar. ¿Qué podría decirnos al respecto, presidente? Y muchas gracias por darme la palabra. Que eres bienvenida y felicidades por lo que están haciendo en Orlando con nuestros paisanos. Y te propongo que platiquen ahora con Jesús Ramírez para que tus aportaciones, tu solicitud de más apoyo, de mejor atención en los consulados, las tome en consideración la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el encargado de atender los consulados pueda platicar. ¿Cuándo te regresas? Todavía no tengo boleto de regreso. Ah, bueno, entonces hay tiempo. Si no se puede hoy, el lunes, sí, entonces se ponen de acuerdo para que le expreses todos estos testimonios y toda tu experiencia y todo lo que están haciendo. Y muchas gracias y un saludo a todos los paisanos. Muchísimas gracias, presidente. Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia. Entonces, para que también se entienda el por qué no tocamos ese tema hasta que las autoridades de Estados Unidos resuelvan, se decida. Hasta entonces vamos a pronunciarnos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.